...los cargó los cortes, estamos hablando de unos temas encantadores con esto de quejarnos, que nos quejamos de todo. Y hablamos del estrés. Nos llamó gente que nos dijo que nos hizo la época de exámenes. Hablamos de la memoria y le hicimos la época de exámenes y como que se olvidan todos los que estudiaron. Sí. El tratamiento que vos brindás, ¿también nos puede ayudar a eso, a mejorar la capacidad de retención de estudio? Yo esta es la época donde más que nada tengo estudiantes. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque eleva el nivel de concentración. Sí. Primero que nada los tranquiliza. Claro. Porque digamos, el hecho de todo examen genera una situación de estrés. Esto es así. No hay vuelta de hoja. Entonces, este estrés es el que tiene como consecuencia, genera una gran ansiedad, empezar a perder la memoria, la falta de concentración, etcétera, etcétera. Como en aparato, parte de la base de relajar al paciente, todos los efectos colaterales del E3 empiezan a disminuir. Pero además, lo que se hace es que se coloca un programa especial de máxima concentración y de máxima captación, donde se trabaja fundamentalmente con una onda Z, que es la de máxima captación y que no la podemos lograr relajándonos, como la podría ser la onda beta, perdón, la onda alfa. La beta es un poco más profunda, pero también la captación es mayor. Claro. Es la que tenemos antes de dormirnos y que ponemos algo en la cabeza y si no le tengo que despertar a las 6 y uno se desperta a 6 menos un minuto. Sí. Es de máxima captación. Entonces, si el aparato tiene la capacidad de llevar al cerebro a esa onda todo el tiempo que yo quiero. Y no solamente en la duermidela, que es de manera natural. Claro. Entonces, en ese tiempo, inclusive hay algunos alumnos que vienen y vienen con su cassette de algo que les es difícil entender y como eso pasa a ser una programación compleja, se coloca el programa más lo que quieren aprender. Ah, qué bueno que está eso. Entonces, queda grabado. Ah, yo puedo ir a la sesión y llevar a nosotros lo que estamos que aprendan que es muy difícil. Sí, por ejemplo. Sí. Se hacen para un examen. La gente que hace teatro, que les cuesta mucho también a la gretla, van con esto y en el mismo momento lo pueden hacer. Ah, bueno. Bueno, usted lo diría que yo entrené un equipo de fútbol en el año 91, cuando yo llegué recién de Estados Unidos. Fue racing. Sí. Y después cada jugador, una vez que se hizo un plan básico, cada jugador, según el número de camiseta que tenía, buscaba y elegía la mejor jugada, el jugador mejor que tenía, la miraba en un video, la relataba para sí mismo y venía con ese cassette. Ah, qué bueno que está ahí. Sí, porque si yo tenía que hacer lo que, la jugada de cada jugador, perdía el número de los partidos. No, 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 era medio complicado. Ah, qué bueno que está ahí. Seguro. Pero lo mismo, esto pasa con golfistas, colistas, tenistas, o sea, en la parte del deporte también está esto, no es solamente para el estrés. Claro. Por eso digo, a veces cuando hay técnicas que son tan sencillas, entre comillas, o por lo menos de un tratamiento tan amistoso, y con tan buenos resultados, se hace como difícil creer. Claro. Volvemos un paso atrás, la cultura del dolor. Si no sufrís, si no es largo, si no tenés que tomar mucha meditación, no sirve. No podés divertirte y curarte cuando hay terapias de la rica. Claro. Entonces, esto es muy llamativo, ¿no es cierto? Por eso digo, sí, para los estudiantes es extraordinario, para uno mismo también, que a veces por ahí, entre tanto trajín, también le cuesta concentrarse. Sí, sí. Entonces, bueno, yo los toquecitos me los doy, como los tengo conmigo, los toques me los doy. Sí, sí, pero sí, sí, es una época donde vienen muchos estudiantes. ¿Y dónde pueden llamarte? Al 4-982-8676. Muy bien. Bueno, y además está en el blog de ella, tiene el blog que le hicimos nosotros, que es licenciar list normacornejo.blogspot.com. Vas a encontrar toda la información del currículum de Norma, las entrevistas que hizo en la radio del Batorrado, está todo grabado ahí, las entrevistas que ha tenido acá. Ahí vas a entrar y vas a encontrar tratamiento de qué trata, el currículum de la licenciada, y por supuesto la vas a poder ver y escuchar todo lo que va explicando. Que es list norma, list licenciada, normacornejo.blogspot.com. Ahí vas a encontrar esta filmación que ahora, cuando terminamos, Martí la va a subir al blog, seguro que es el simpático que hace todas esas cosas. Ahora trabaja, trabaja mucho, quizás trabaja. Pero bueno, vamos a otro corte y ahora continuamos a verlo con Norma, así nos dice algo más. ¿Vamos a la música? Está bien.